Los vecinos del barrio Ramaral en la comuna 5 de esta ciudad fueron sorprendidos la mañana de este martes por una explosión. Todo indica que un artefacto explosivo fue lanzado contra esta vivienda. El hecho se da al parecer por el ataque de desconocidos que se movilizaban en una motocicleta. Estábamos en la cama cuando dijeron, le salió una llamada a mi esposo, entonces yo lo vi que salió corriendo, pero no me dijo nada, que para no asustarme él salió corriendo para acá, entonces yo le dije al niño mío que tiene 11 añitos, le dije, mami ¿para dónde vas? No, no sé que Jaime salió corriendo y estoy como asustada, estoy fría, mire. Y ahora que llegué y encontré el gentío pensé que era que había pasado algo en mis hermanas o en quien a quien. ¿La granada quedó dentro de la casa o al lado quizá? No, y que por la parte de atrás, escucho así porque mi hijo me avisó de Torcoroma que él es carnicero y entonces llamó el trabajo a mi esposo y al verlo que él salió corriendo pues yo me asustí y me vine atrás. Este atentado no dejó heridos pero sí alarma entre los ciudadanos. No, no he olvidado, a pesar de que la bomba cayó, la granada cayó como a un metro donde estaba la casita y ahí había durmiendo la señora con una niña y el señor, sabían que la otra niña madruga para el colegio, la más grande, una niña que tiene por ahí de 12 años. Las autoridades presentes en el lugar iniciaron de inmediato las investigaciones de rigor.